Hay que saber perder Hay que saber perder La cierta vida Para me tocar Verde Nuestros carices Pero tú ya no quieres huirte Pero tú ya no quieres huirte Buena Margarita Vamos Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me ha de viejo Conmigo es tu sentimiento Cuántas veces te hice sufrir Ya me toca perder Tú ya no quieres huirte Tu ya no quieres huirte Buena Margarita Que te amo Tú ya no quieres huirte Tú ya no quieres huirte Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Pero hoy me arrepiento Porque es tu sentimiento Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Porque es tu sentimiento Por jugar y con el amor Hoy me toco perder Y todos con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Esa palma cerrita Que suene Esa palma cerrita Esa palma cerrita Caribeños Siempre en tu corazón A mitad Buena Margarita Con la banda Daña Kelly Margarita Sinato Y para la mochón Ese Quinto B Esa la moción Seguimos con las manos arriba No No Con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Esa palma Las palma Las palma Las palma Que suene Y esta es la música Y esta es el espectáculo Que se pasea por todo el Perú Para mis amigos De no le hay Soy yo Para mis amigos De no le hay Yo que soy yo Arrofile y la patina Para party Nelly Gini Alex Suena Y con la figura De no le hay De no le hay Haga Seguimos con el show El show De periódicos Y los dos Grandes Éxicos Ahora para mis amigos Estos Estos Inxión Inxión Y amor Con la meca De no le hay 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 Hay no Bo Queda todo De no le hay Hay no Me abandones nunca No puedo estar tan solo No puedo socorrarlo Mi vida es solo tuya Y si tu amor Mi alma se apena No quiero nunca nunca Cambiarnos por mi vida Porque si me abandonas De tu proyecto Por mi vida Mi vida es solo tuya Y si tu amor Mi alma se apena No quiero nunca nunca Cambiarnos por mi vida Porque si me abandonas De tu proyecto De tu vida Por amor Por amor Me canta Marimeños De Guadalupe Viva la señora Yo estoy enamorado Yo estoy ilusionado De este espino Que su hacienda Con un pariño De mi calor Yo estoy enamorado Yo estoy ilusionado Que el espino Quisó a tu lado Tu cariño De mi calor Con un pariño 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 Buena Cari, Pilar Egeni, Yesenia De promoción Quito B Quito Raúl de la Torre Y la calle La dirección La pareja Estuvo volando Pisoquimos Imparables Caribeño De Guadalupe Buena Martín Pilaro Con un pariño Y para la revista Y para la revista Balupe Con cariño Con alegría Y con todo el sabor Suéntice Venga 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 dentro de mi ser, y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser, siempre me tuviste esa tu voluntad, siempre fui un juguete de tu propiedad, cuando te amé, soy tenura y no eras para mí, cuando te amé, soy tenura y no eras para mí. Mentira, mentira, no digas que me amas es mentira, mentira, mentira. No digas que me amas es mentira, mi amor. Me saqué la venda de los ojos, el jurado tengo que olvidar, y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser, y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser, siempre me tuviste esa tu voluntad, siempre fui un juguete de tu propiedad, cuando te amé, con ternura y no eras para mí, cuando te amé, con ternura y no eras para mí. Mentira, 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 no digas que me amas es mentira, 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 no digas que me amas es mentira. Mentira, 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 no digas que me amas es mentira, 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 no digas que me amas es mentira. Con la bendición del Señor Siempre adelante Alegría Para que sufras Enamorado Estoy de ti mi amor Enamorado No puedo Vivir sin ti mi amor Porque te quiero ¡Adiós! No sabes salvarlo junto con tu amor Te recuerdo que me dejas en mi corazón Y un arte no puedas recordándome Me esperes por regresar en un mundo Pero todo también un poquito ¡Vamos a ver! 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 En regas de mujer A todo el corazón Quiero sufrir Quiero llorar Solo me pido Como quieres que yo Siga vivir y sufrir Todo lo que ya pasó Dígalo A mi amor Regresa a mí Tú a mí Si pasas las noches, mi amor Que no tengo el dolor En la vida sin tu amor Todo es amor A mi amor Regresa a mí Tú a mí Yo quiero beber Gracias amigos Otra noche nos compartimos Estas hermosas canciones Como todos los principios Y en los finales Gente público Probamos Probamos Cambiamos Cambiamos Dame una fuerza que la sea la más En tu cuadrilla Te dice gracias hermanos Bracamente El público Está Procura Te dice gracias hermanos Te dice gracias hermanos Tanto, corazón, que he llegado cuando tú partías en los pasos de otro amor. Que he llegado tarde a tantas cosas y no había sentido tanto, tanto dolor. Como esta vez que el tiempo no lloró, el llamado de tu corazón. ¿Cómo cuesta que me pueda caminar así, solidario en el sendero del amor? Qué difícil, qué difícil es seguir así, el camino y no tenerte aquí. Una recompensa, yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto podré amor sufrir. Sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así. Una recompensa, yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto podré amor sufrir. Sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así. No te cuesta, no te cuesta caminar así, solidario en el sendero del amor. Qué difícil, qué difícil es seguir así, el camino y no tenerte aquí. Una recompensa, yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto podré amor sufrir. Sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así. Una recompensa, yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto podré amor sufrir. Sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así. Sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así. ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Venido! ¡Venida! Pensé que iba a morir de dolor por tu amor Pensabas que no iba a dejar de llorar yo por ti Me da mucha pena informarme que no fue así Ahora yo veo, yo veo y no es para ti No puedes ver que en la vida tú eres feliz No sabes siquiera pensar lo que me pasa a mí Fue mucho cariño que mi corazón te brindó Y tú tienes más que sueño y sin compasión Y que se arrepentirá Y que un día volverá Antes de llegar a llorar Vendrá suplicando a pedir perdón Y que se arrepentirá Y que un día volverá Antes de llegar a llorar Vendrá suplicando a pedir perdón ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡UnoScríbete al canal! ¡Era la vida! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡La gente del stimulating! ¡La gente del calzado rata! ¡Mauaret toribe al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que la gente deностérios de la cumbria! ¡Bien! Bien Y sigue la gozadera Salud para mis amigos de Valume, mis paisanos Con mucho cariño que salga y chao el día de hoy Felicidades Yo quiero ver a la gente de Virú Arriba la mano de la gente de Virú Los amigos de Chao con las manos arriba Arriba, 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 arriba Qué bonito el evento muy especial En este verano Y en la semana del amor En la semana de los enamorados Compartiendo por serio aquí Chao Gracias a reconocer Rodríguez y Gachito Gómez Producciones Con la encantadora La reina Zúria Molares Y los tigres de la cugía Carimeños Carimeños de Guadalupe Así es la vida Al que sonreía Y ahora Ahora que no estás conmigo Solo lloro Es de llorar Porque por ti Lloré Lloré Yo siempre quise tenerte Quise tenerte a mi lado Tení todo mi cariño Pero nada de eso me he quedado Pero te ofrecio muchas cosas Cosas que yo nunca pude daré Y lloré 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 como nadie ha llorado con la sangre Y lloré por el castigo de amarte Si el mundo es la buena, todo en la vida se acaba Pero es cuando va a sentir bien tu vida, tu vida no es tu vida El tiempo es yo, tu esposa, tu esposa que nos da por el amor Tú eres para mí tu patrícula, algo que compra en mi vida Y lloré, 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 como nadie ha llorado por antes Y sufrí, mira como sufrí, como nadie puede imaginarte Y lloré por el castigo de amarte Y para novedades yo Y lloré, 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 como nadie ha llorado por antes Y sufrí, mira como sufrí, como nadie puede imaginarte Y lloré por el castigo de amarte Y lloré por el castigo de amarte Y lloré por el castigo de amarte Y lloré, 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 lloré Y lloré, 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 lloré ¡Suscríbete al canal! Y saqué la verdad de mis ojos, he jurado tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser Siempre me tuviste esa tu voluntad, siempre fui un juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura, y no eras para mí Cuando te amé con ternura, y no eras para mí Y no eras para mí Mentira, mentira, no digas que me amas es mentira Mentira, mentira, no digas que me amas es mentira 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 ¿Qué quieres amor? ¿Los hermanos? ¡Cachotale! ¡Eica Astabio! Me saqué la venda de los ojos He jurado tengo que olvidarla Y sus besos, sus carillas están dentro de mi ser Y sus besos, sus carillas están dentro de mi ser Siempre lo tuviste a tu voluntad Siempre fui un juguete de tu propia Cuando te amé con ternura y no eras para mí Cuando te amé con ternura y no eras para mí Pero tú eres para mí Caribeños, me encanta Mentira, mentira No digas que me amas es mentira Mentira, mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira Mentira, mentira No digas que me amas es mentira Mentira, mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas en 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 mentira ¡Bueno, hermano! ¡Bueno, hermano! ¡Bueno, hermano! ¡Bueno, hermano! ¡A lo comes, hermano! ¡Oh! ¡Bueno, hermano! ¡Gracias! Te quiero tan cómplice Y me muero Mi amador de ti Enamorado de ti, solamente enamorado 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 de ti Arriba, arriba, arriba Un grito weres con las manos arriba Ahora si mujeres con las manos arriba, 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 arriba la mujer, arriba, 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 arriba los valores, para Isai con Jiménez, y ahora sí, vamos a olvidar para los mejores, y para Breve Novastudios, con el Caribeños de Guadalupe. Solo, me siento muy solo, solo con estos familiares, mi amor, la vida de la Max, felices policios, estamos 10 de frío, chicos ricos, para la producción del campo. Escuchamos lo que te voy a decir. Quizás fue culpa del destino, sufrí, llorando su amor, quizás fue culpa del destino, sufrí, llorando su amor. ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me quiero? ¿Tú me quieres? Yo te amo y tampoco te tienes bien para mí. Yo te quiero hacer. No te pones papi, no te pones tu, no te pones mucho Sé cuanto me quiero, no te pones mi amor Y aderir mi sincero corazón porque me ganas de mi amor Y de mi amor, mi amor si alivina con mi elevador Y de mi amor, mi amor fue culpa de los discípulos, suplicidad Por favor, mi amor, mi amor fue culpa de los discípulos, suplicidad Y de mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Amor, nunca me regreso a mi amor, mi amor Por favor, por favor, por favor, por favor. Y la palma, y la palma, y que suena, que suena, que suena Y la palma, la palma, arriba La luz, la luz, la luz, la luz, la luz Gracias a Dios, adivino ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva la gaya cristalina! ¡Feliz día papá! ¡Venga música! DJ Antonio ¡Viva la gaya cristalina! 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 ¡Viva Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Continúa, ¿y sabes algo? Por culpa de tu amor, lloré, lloré, lloré Mi amor, 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 mi amor Yo siempre quise quedarme, quise quedarme a mi lado, te di todo mi cariño